Soy agua, soy fuego, soy tierra, soy aire y mi alma está en vuelo Iraida Noriega nació en la Ciudad de México un 16 de agosto de 1971 y forma parte de una familia con inclinaciones artísticas Su madre Esperanza es una cubana salerosa amante de las artes Su padre, Freddy Noriega, fue un gran músico y poeta Su hermano Freddy es un talentoso cineasta y su hijo Nicolás, un muy prometedor guitarrista y cantante Iraida comenzó a cantar desde muy joven con su padre y a los 17 años parte a Nueva York para estudiar música Y es ahí donde conoce a la educadora Sheila Jordan, quien la adentró en el fascinante mundo del jazz A su regreso a México fue encontrando cómplices musicales con los que ha colaborado en muy diversos proyectos Su primer disco, Efecto Mariposa, fue publicado en el 2002 y a la fecha ha grabado 21 álbumes Ya sea en formatos pequeños como duetos y cuartetos, una big band, proyectos experimentales o bandas de potente sonido funk Iraida siempre sorprende con su enorme capacidad camaleónica Que la ha llevado a ser considerada la exponente del jazz nacional con la trayectoria más sólida y constante En su larga carrera como cantante y compositora Iraida se ha presentado en importantes festivales internacionales y también ha impartido talleres en todo el país Venía cantando con mi papá desde que tenía pues 15 años, 16, los fines de semana Y entonces yo empecé en el Congal College Y entonces como tengo una madre cubana y una familia cubana en Nueva York Desde que yo era chiquita cada año íbamos a Nueva York Y desde que tengo uso de razón la familia decía Iraidita va a venir para Nueva York Iraidita va a estar en Juilliard Entonces Iraidita a los 17 años cuando salió de la preparatoria dijo bueno pues voy a mi destino a Nueva York Llegué a Nueva York en realidad no sabiendo, o sea como que si llegué dije bueno ya estoy aquí llora Y entonces la Dean of Arts como que me dijo bueno pues mira toma unos cursos de música Toma unos cursos de danza y ahí vas viendo Y cuando entré al área de música a los practice rooms y vi que había gentes de todos lados del mundo De todas las edades, de todos los colores y que pusieron el papelito de las notas Y decían one, two, ah Y con, o sea, pa, todas esas como diferencias de pronto fue como ahí están dialogando Dije ah muy bien, este es el lenguaje universal y aquí me quedo Y entonces ya las materias de danza y las materias de yo que sé fue como bye Y ahí digamos ahí ese fue el momento de decisión así contundente de sí, sí quiero aprender este lenguaje porque sí es el lenguaje universal Y eso siempre estuvo ahí, ¿no? Como cantar con mi papá, cantar con los discos de mi papá En estos viajes a Nueva York, o sea, de ley, había show todas las noches y cantábamos Bueno, yo y mi primo, ¿no? Cantábamos canciones y pasábamos el sombrero y nos ponían un dolarito y ya tú, ¿sabes? Entonces digo, sí hubo como, digamos, como un entorno que definitivamente animó y entusiasmó ese camino y esa ruta Sin embargo, hasta que llegué a ese lugar, al practice room, me quedó como esa cosa clara de decir Ok, sí, puede uno bailar, cantar, contar chistes y ser simpático y lo que tú quieras Pero la música como lenguaje, sí se me hizo que, bueno, que es el lenguaje universal Sheila Jordan fue tu maestra Fue mi maestra y ese también fue un momento muy importante porque yo en realidad no la conocía Entonces, pero pues ya estás en el área de música y en el área de jazz Y pues teníamos como los martes de 5 a 8, de 5 de la tarde a 8 pm la clase con Sheila Entonces llega Sheila el primer día, le dice al pianista B flat blues, please Y se arranca Sheila My name is Sheila Jordan, I was born in 19, 20 Y te empieza a contar su vida así, como así, y fue como Claro, yo hasta ese momento era como, bueno, me aprendo las canciones y las canto No sabía que la vida se podía tejer de esa manera Y que uno podía como relacionarse de esa manera a través de la música Y sí fue así como un pfff, ¿no? En ese gesto de Sheila me quedó claro que sí el jazz, que sí los estándares, pero que la impro Y conforme han pasado los años me doy cuenta que la impro sí es una cosa del jazz, pero también es una cosa del sonjarocho, pero también es una cosa de la música gitana, pero también es una cosa de la música hindú O sea, como que está en muchos lados la improvisación Y creo que si lo pienso, pues me he enamorado de eso Digamos, la improvisación como filosofía de vida, ¿no? De eso me he enamorado Como que creo que ahí está algo importante, no nada más para la música Sino para cómo uno puede abrazar este fenómeno que es la vida, del cual no sabemos nunca para dónde va a tirar Y cómo, pues, ejercitar la improvisación puede como alivianar la enorme ansiedad que nos puede generar el no saber para dónde vamos La única luz que quiero es la de tus ojos La única luz que veo, veo, es la de tus ojos El fluir y supongo que la necesidad de uno como encontrarse Ha generado que estos guiños o estas invitaciones a estos universos Pues como que las he abrazado, más allá de, oh, claro, yo puedo cantar todo, ¿no? Porque no es por ahí Sino creo que en el fondo ha sido como ver de qué otra manera puede uno resonar Y de qué otra manera puede uno ser Porque, bueno, no sé, porque está bueno cada tanto como, bueno, y de qué otra manera ¿Qué digo? En el jazz un poco el tema es, el planteamiento del jazz es De qué otra manera podemos hacer las cosas De qué otra manera se puede cantar este tema Cada vez que vas a abordar una canción, pues el chiste es que no la hagas de la misma manera Entonces, como que eso llevado a, pues, qué más cosas hay De qué otras maneras se puede resonar Pues ha sido como el motor para así fluirle a estas invitaciones Y ver de qué manera se puede expandir la expresión Y de qué otras cosas puede uno decir Porque creo que hay cosas que puedes decir Hay cosas que se pueden decir en ciertas músicas Que a lo mejor en ciertas músicas no, no sé No lo he entendido muy bien, pero ha ido a para allá ha ido la cosa Pero es que no suficie soportar las penas Que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor Dentro de todos esos proyectos, ¿para ti cuál ha sido el más retador? Que digas, uy, esto sí me costó trabajo Todos, ay sí No, o sea Es que sí, honradamente todos Porque como precisamente todos han implicado no Como no replicar una fórmula Sino volver a empezar de cero Y la verdad es que también siento que cada proyecto Si uno lo escucha no como algo que estoy haciendo Sino como algo que quiere ser Pues el mismo proyecto te dice Esto se graba de esta manera O sea, los caminos son distintos Entonces la verdad es que nunca he sentido Que, ah, claro, ya tengo una fórmula para decir Sino justo tratar de que todo lo que aprendimos está buenísimo Pero se puede aplicar o no aquí Entonces cada uno en realidad ha generado ese, como ese vértigo Y ese, ah, cómo se va a realizar y no sabemos cómo O sea, en fin, sí ha sido así, sin duda Es otro boleto, es otra comunidad Es otra forma de abordar la música Es, o sea, como que es, ¿no? Es también la cuestión teatral Que curiosamente cuando aterricé ahí De pronto fue, supongo que nos pasó lo mismo, ¿no? Que es como, ah, claro Todos nuestros años de teatro en la secundaria Y en la preparatoria están ahorita fructificando Pero uno no lo tiene ahí Sino que hasta que estás ahí, de pronto Pues eso, el cerebro dice Ah, mira, tenemos esto y esto y esto en el arsenal Para abordarlo Pero de entrada sí fue así Bueno, pues te acuerdas que te hablé así de ¡Sarita! Cada una de esas experiencias Como que siento que se vuelve una cosa Como expansiva De eso, ¿no? De, ah, ok O sea, no sé Hay algo que se relaja ante los retos O sea, por eso creo que vale la pena abordarlos Y creo que aquí, no sé Se me ocurre pensar que cuando ya es como Ah, sí, claro Voy mañana Y no se me mueve un pelo Pues a lo mejor algo ya está fallando En la ecuación Mientras más se avanza La sensación de Menos se sabe algo Va siendo como más la constante, ¿no? De realmente Sabe Dios Con el corazón por delante Y con 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 una especie de fe De que bueno Quién sabe Pero Pero Se acomodará Y fluirá bien Y qué sé yo, ¿no? Laica es la que traía esa inquietud Y ella fue la que primero armó un Line 6 Digamos, en mi universo Fue la que trajo el Line 6 Y me lo enseñó Fue como Guau, está increíble, ¿no? Entonces de pronto fue así como Quiero uno No sé qué voy a hacer con ello Pero quiero uno Y luego Otávola Que es como También un individuo Que es como Le gusta mucho La exploración tecnológica Cuando empezamos a hacer Este proyecto juntos Como que El infinito Como que por un lado Tuvo su Como Su cara muy acústica En la cual para mí Era como Familiar Y de pronto El mismo Alex Me dijo Tenemos que comprar El bla, bla, bla Y compramos entre los dos Un pedal Y me lo puso en las manos Y fue como Y mañana lo vamos a usar En el toquín Y fue como Ok Y pues a empezar a entenderle Y digo Han pasado como muchos años Y como todo Siento que Hay mucho por conocer En ese universo Pero también ha sido Un universo muy lindo Que Que no nada más Por lo tecnológico Sino también Por Bueno Como cada instrumento O sea Cada instrumento Te invita a ver la música Desde un lugar distinto ¿No? O sea El ukulele Que tú trajiste el ukulele A nuestra casa Y tú eres la responsable De que ahora hay todo Un caminito por ahí Con un instrumento De esos Genera la música Desde un espacio Que no es como La del piano ¿No? Y los pedales Generan una música Que no es ni como El piano Ni como el ukulele Y que Probablemente es la música Que digamos Cuando Es la que más me sorprende Como lo que sucede Porque Sucede Desde un lugar Que es la voz Y un imaginario Que sabe Dios Que no Y pues eso Digamos Cada cosa Revela A mi las cosas Muy grandes Así los eventos Digo como los de José ¿No? Así de Fuá O sea Y salir en paños menores Pero a mi Las cosas grandes Me Me cuestan Me gusta lo íntimo Y ahora Estoy ahorita Post pandémica Estoy en la onda De que ya no quiero Ni usar micros Y que sea de 20 personas Y como en la fogata Así Vamos a echar O sea Ya Estoy aspirando A eso Mis aspiraciones No son a lo grande Sino a lo O sea No sé Eso me cuesta Pero Y durante mucho tiempo Cuando tenía que hacerlo Así Sí me costaba mucho trabajo Pero luego una vez Con la groovy Ya De las muchas que hubieron Que fue como Todos ya Y yo como Me quiero ir a mi cuarto ¿No? Hicimos este El Plaza Condesa Con la groovy Y ese día Sí me sentí muy feliz Y muy cómoda Y dije Ok Ya se acomodó algo ahí ¿No? De todas maneras Es decir Siento que cuando hay que hacerlo Pues va Pero de preferencia Creo que me gusta más Me siento más cobijada Y más así Y durante muchos años Me 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 la hice mucha de jamón Así Porque según yo Debería querer esas cosas Y pues ahora entiendo que Los caminos son muchos Y que cada quien Debemos como buscar El camino en el que estamos Plenos Cuando estás cantando O sea ¿Cuál es ese momento En el que dices Me olvido de todo Y estoy realmente metida Y No lo sé Fíjate O sea Es un momento Que al que Que aspiro Que suceda Y no sé exactamente Cuando pasa Lo que sí sé Es que previo a la pandemia Ya me estaba costando Mucho trabajo Llegar ahí Y que el descansito Ha permitido Que como que Se rebobine algo Y que Y que tarde menos O sea Que uno tarde menos tiempo En llegar a ese lugar Así como Como desquitado De Quién sabe que tantas cosas Y más bien Gozar y estar bien Ven conmigo Encontrarte es un aplauso Un día festivo Ya mis flores Dejaron de tener frío Ven conmigo Mi amor Me di cuenta Que Que extrañaba Estar cerca de la música Porque incluso Dejé de oír música Fue así dos años De no quiero oír nada No quiero ver nada No me importa Los odio a todos No, no No los odio a todos Pero O sea Como que en la crisis Fue como Neta, neta, neta Silencio, silencio Silencio Pues Y un día Si fue así de Ay no manches Si lo extraño Y Un día fue como Bueno La verdad es que Si estaba Era una persona Un poco más feliz Cuando lo estaba haciendo Que ahora que de plano O sea El primer año fue como Ay yeah Y el segundo año Fue como Oh que miserable estoy Y entonces ya fue como No pues igual y si Más bien O sea Hay que acomodar Todas las vicisitudes Y las supervivencias Y las negocias O sea Es decir Hay mucho que acomodar aún Pero como regresar Al primer lugar A ese lugar Que quien sabe Donde se queda En el camino De Ay pero si Si me gusta Y si Si me da alegría Porque O sea Y ahorita siento Que mi Digamos Mi actitud De este momento Es Debo de cuidar eso Como cuidar a un niño Debo de cuidar Esa inocencia Y esa alegría Y que nada Ni nadie la robe O sea Que ninguna situación Oprima tanto Que entonces Ya no sea feliz Estar ahí Cabe decir Que nuestro amor Tiene Complición No solo Para el dolor Sabes Me entrega Ante el rey De la razón Ser mujer Ha sido algo Que Que Ha sido favorable Desde que estuvimos Desde que se armó El mexican De ibas Era como Ay pues que rayado Y digo Yo no lo busqué Sino de pronto Eso estuvo ahí Y todas aterrizamos ahí Y fue como Ay pues que chido No estaba tan cargado De como ahora Que hay como una discusión Así fuerte De alguna manera Yo No sé Como que si Si he sentido Que ha habido Una parte de la comunidad Que ha sido todo Apoyo Y ha habido Una parte De la comunidad Que ha sido Como no tanto Pero lo he sentido También he visto Que el club de Toby A ciertos amigos Los abrieron A ciertos hombres Fue como No Tú no Vas Entonces No sé Hasta qué punto O sea Yo desde mi experiencia Desde mi vivencia Desde mi vivencia Con mi papá Desde los amigos De mi papá Que fueron los que Empezaron tocando conmigo Y desde O sea Como que desde ese espacio Y digo También la realidad De las cosas Es que Y esto sí Creo que vale la pena En todo momento Para hombres Y para mujeres Mencionarlo Hay que hacer música Con la gente que te quiere Bueno pienso yo ¿No? Con la gente que te quiere Y que le importa Lo que tienes que decir Y que te va a cobijar Y a apoyar Me gusta vivirlo así Pues para tratar de estar Como en un lugar En donde podemos hacer música Hombres y mujeres Pues que Y yo soy mamá De un chavo Entonces No me puedo ensañar Con los hombres Soy hija de un papá Que fue amoroso Entonces no No puedo ponerme así Porque siento que Le estaría faltando A mi A mi historia Es verdad Que Que en todos los ámbitos En la música Sin duda He visto Pues eso Como ir a Jams En donde se siente Que estamos en un examen Así ¿No? El examen Este Profesional ¿No? Pero creo que uno Tiene que tratar De generar Entornos En donde la música Y la compartición Fluya En donde el aprendizaje Fluya desde lo amoroso Y en donde sea Expansivo para todos ¿No? Desde ese lugar Yo creo que Lo que a todas las mujeres A mi misma Me la digo todos los días Es No tenemos nada Que probar No tenemos que probar Que somos superhéroes Ni que somos supermamás Ni que somos superwomans Ni que somos supernada Yo creo que quitarnos De la ecuación eso Y más bien Esto es lo que hago Y esta es la música Que hago Quien jala Desde esta condición Creo que por ahí Tiene que ir la onda Y creo que ahí Todos necesitamos aprender Que ni tenemos que someter A nadie a una prueba Ni tenemos que ser Submetidos a una prueba Durante la pandemia Y previo a la pandemia Y tú eres un personaje vital Y te voy a mandar Lo que ya está articulado Porque Tú trajiste un ukulele A la casa Nico pidió un ukulele Hubo un ukulele En la casa Y yo pues empecé a tocarlo Porque siempre es como Ay mira que padre Y la música se da De otra manera Y la última época Pues este Quien sabe como Empezó a pasar Que si salía a tocar uku Y que por aquí por allá Empecé a hacer cosas Con el uku Todavía así Me tiemblan las piernitas La hostia Pero lo hago Y luego me dio el viaje De le quiero cambiar La afinación Larga historia corta Se hicieron una serie De cancioncitas con el uku Que un amigo Las grabamos Y luego en la pandemia Dijimos bueno Y luego ya como que No pues hay que hacerlo Y entonces ya está listo Ese material Y en algún momento De este año va a salir Y estoy tratando Como de ver De que otra manera Podemos abordar eso Por ejemplo Para mí Si estoy en una fogata Y echo rolas de uku No me da nervio Si me pongo en un escenario A tocar el uku Horror Entonces estoy como buscando Esto de bueno Se pueden hacer tocadas De 30 en 30 Así que si nos sentemos En un círculo Y hagamos las canciones Y aparte es algo Que estoy haciendo Con el nico Mi hijo Porque no Tengo un hijo Que toca la guitarra Y canta Y está increíble Y entonces también Eso como que se me vuelve Así como muy seductor Entonces es muy probable Que eso este año suceda Y salga Y estoy viendo De qué manera Como gestionarlo Y ver hasta dónde Se puede gestionar En los circuitos En donde siempre Y en donde no Y por otro lado Una cosa rara Que pasó en la pandemia Es que mi amigo Rafael Arreaga Que es un fotógrafo Extraordinario Pues me compartió Unas fotos de flores Que estuvo haciendo En la pandemia Porque como no había conciertos Y a él siempre le gusta Estar como fotografiando Conciertos Pues me empezó A enseñar sus fotos De flores Y yo no sé por qué Me dio esta onda De escribirle Una décima A una flor Y luego me enseñó Las flores Y todas las mañanas Me despertaba Y le hacía un verso A una flor Y fueron 21 días Y el día 21 Así como llegó Se fue Y entonces luego Me dio por darle Un diseño Total Tenemos un libro Que va a salir Le dije a Rafa ¿Por qué no le damos Cada flor Por ejemplo Ana Ruiz Adriana Camacho Bueno a Hernán G Charón Cruz O sea como mucho 21 amigos músicos Y les dijimos Haz un minuto de música En solitario Para esta flor Pensando en que Pues que van a ser Como videitos Que van a salir Todas las mañanas Durante 21 días Para promover el libro Porque no me imagino Estando en una feria De libro Hablando de O sea Fue como No, no, no Y entonces Hicimos estos videitos Y eso pues está También caminando Y en algún punto Del año También va a salir Y me encanta Que eso No tiene nada que ver Ni con hacer música O sea yo hice Una rolita De un minuto Pero está bien bonito Que aparte Se convirtió En un abanico Como de música O sea De toda esta banda Que admiramos Y que queremos Y eso pasó Así también Pues no sé Por qué Pero ahí está Y me ilusiona Porque no tiene Nada que ver Con nada La realidad De las cosas Es que me emociona Que lo veo Como una criatura En expansión Y que Y que No sé Como que cuando Yo empecé a tocar Con los amigos De mi papá Como que el viaje Era como de que Era música de viejitos ¿No? De alguna manera Había esta onda De nada Ya hacer música De viejitos Y ahorita pues La realidad De las cosas Es que Yo veo en los conciertos Que hay como Multigeneracionalidad Ahí compartiendo Conviviendo Abrazándola Este Que hay lugares Cada vez más lugares En donde pues Como que Como que Son lugares Para que la música Este Para que la gente Conviva Que hay muchos discos O sea como que Lo siento que Efervece Y que crece Y que hay interés No nada más Del público Y de los músicos Sino también De las universidades De quien escribe De quien fotografía O sea como que Siento que se empieza A volver una especie De Pues como de De sí Como de aire Que se respira Y se vive así Y pienso que tiene que ver Con este factor filosófico Que necesitamos como Como reafirmar Todos los días Que es Que hay menos certezas Que las que quisiéramos Y que Abracemos Esto Estamos aquí Estamos Improvisando Y generando Lo que podemos Generar en este momento Y estamos aquí Pues así Bien presentes O sea el jazz Implica estar muy presente Solo te voy a decir Que no puedo Dejarte De pensar Ni una vez Entre todas Las veces Si lo que yo hago Si lo que yo hago Ayuda a tu camino Ahí estamos Y lo siento Así lo he recibido Y siento que así También lo hemos dado Una y otra vez Y yo creo que Que nuestra comunidad Se sostiene de eso Y eso sí siento Que es una cosa Así hermosísima Conmovedorsísima Y que Y que vale la pena Estar orgullosos de eso O sea en medio de No nos falta esto Yo que sé O sea que hubiera Yo que sé Lo que sea Lo que sea de lo que Siempre estamos Quejándonos Tenemos eso Y es un tesoro Cuando aquella tarde Junto al mar Yo te solté Y te dejé Mi caracolito Saba tu beau Saba tu beau Seu beau Y te cantes Soy agua Soy fuego Soy dieño Tierra, soy aire y mi alma está en vuelo